En desacuerdo locatarios del mercado Zaragoza en la extensión del techo en el ala sur del mismo, esto porque quedaría cancelado el estacionamiento, en esta zona es donde cargan y descargan su mercancía, además de ser donde se estacionan los clientes, lo cual consideran afectar a sus ventas, las cuales ya se han visto muy mermadas. Pero son decisiones que nadie conocía, a la fecha únicamente lo que nos enteramos es que ya vinieron a medir, pero no se ha reunido con nosotros, es una obra que no solicitamos, es una obra que no ocupamos y es una obra que no queremos porque nos va a afectar. Los locatarios no estaban al tanto de esta obra, pues el presidente no se ha reunido con ellos para entablar el diálogo, hasta el día de hoy que simplemente les informó los proyectos que se realizarían, más no para llegar a un acuerdo en que las dos partes se encuentren conformes. Dicen que poniendo el Tejabán S puede seguir el estacionamiento, es mentira total, una camioneta doble rodado con mucha dificultad se arrima así como usted el estacionamiento, un vehículo grande, una pick-up con mucha dificultad se arrima así como usted el estacionamiento, poniendo el portal S de ese Tejabán, pues definitivamente nos van a imposibilitar el acceso a nuestro mercado. Contar con este estacionamiento es importante porque los clientes provienen de poblaciones cercanas a Jiquilpan, no solo son los mismos jiquilpenses, aunado a esto, en la zona centro ya es un problema el encontrar estacionamiento, el reacomodo del estacionamiento y brindar más opciones para los comerciantes es una prioridad para estos. Reporto para Meganoticias, Verónica González, Cámara Ricardo Ábalos.